Hay que seguir. Buenos días. Seguimos con la sesión 14 de la Comisión Edilicia de Mercados y Comercio. Seguimos con la sesión. Para verificar que no se especulen con los precios de la canasta básica. Cuatro punto informativo. Quinto punto varios. Sexto, clausura. Vamos a pasar al registro de la asistencia. Nuzelcaín Martín Franco, presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Gracias, amiga. Norma del Carmen Orozco está en proveeduría y no puede. Demetrio Tejeda también justificó. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Primero, registro de asistencia. Ahora, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como ya lo dijimos, si están de acuerdo en la orden del día, a favor de levantar su mano. Tenemos, este, nos llegó un acuerdo legislativo para hacer una, un esfuerzo a implementar operativos para verificar que no se especule con los precios de la canasta básica. Este es un acuerdo que tenemos aquí la copia. Es algo extenso, pero en su resumen nos exhorta a que en efectos de que su representación compete, se atiende los puestos en los puntos resolutivos de los acuerdos legislativos de referencia para los efectos procedentes. Por instrucción de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior para efectos de la comunicación, proceda respectiva. Y nos lo manda el abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Rey, secretario general del H. Congreso. Aquí lo que nos exhortan es, este, a que tengamos presente que no se haga aumento en cuanto a los precios de la canasta básica. Este, mismos que están íntimamente relacionados con los factores de bienestar, la población y que deben adquirir las personas y familias para su subsistencia durante el 2020, año de la mayor pandemia de los últimos 100 años. Estuvieron en incremento el 134 por ciento de los días de la cuarentena. Y nos hace una reseña. Dice, por ejemplo, no sé si quieran que les lea todo o, este, ya se entiende de que tenemos que estar al pendiente nosotros de que no haya estos aumentos, de no permitir. Aquí nos vienen cuánto aumentó, por ejemplo, señala que el 72.5 se incrementó el precio de la cebolla, el citomate el 45 por ciento, la naranja el 33 y así nos va diciendo cuánto ha aumentado en este tiempo. Y pues la, la observación es de que tomemos en cuenta que no haya estos aumentos desproporcionados. Queda claro con esto para no leer todo el documento. ¿Blanca? Sí, Luz. Sí, digo, de alguna manera, ¿cómo se va a controlar esto, Luz? ¿O cómo se va a realizar esta actividad? ¿O qué debemos de hacer nosotros? Pues esto es la manera de, yo creo que directamente nosotros no tanto. No tanto, no tanto, este, nos toca ir a ver cómo están los precios, pero sí, posiblemente, eh, derivar a las personas a que la queja la, la pueden llevar a, a otro medio. Eso es lo que estoy. O sea, que sí, que sí tengamos oídos para todas las personas que nos lo hagan saber, pero, este, a la instancia más que corresponde. Estoy a la, que sería la Procuraduría de Protección del Consumidor, a la Profeco, para realizar los operativos esporádicos y estos, este, puedan estar al pendiente de esto. Es lo que nos dice. Irregularidades en los precios en nuestras compras cotidianas, porque finalmente somos consumidores como cualquier otro. Y también, eh, pues, eh, comunicación puede enviar un mensaje por medio de, de las redes sociales, invitando a que, a que se diga, eh, cuáles precios parecen alterados. Y, claro, eh, se tiene que hacer una investigación porque a veces, eh, la, la demanda o a veces, este, este, la situación provoca el alza. No es tanto que, que los, los que los venden sean culpables. Se habría que, habría que, habría que analizar esta situación, no nada más actuar a la primera. Pero sí podemos nosotros detectar ciertas áreas, eh, comunes, las del consumo diario. ¿No creen? Claro, pues, son las que más han tenido incremento. Que no lo percibimos, la cebolla, el jitomate, o sea, aparecen cosas mínimas. Pero, ¿cuánta cebolla consumimos? ¿Cuánto jitomate consumimos? Limón, aguacate. Y todo, pues, tiene un aumento, digamos, desproporcionado. El jitomate, el 45%. La naranja, el 36%. Entonces, en tiempos de, de crisis, un aumento de, una canasta básica de 300 pesos, subía 400, ya estamos hablando de 400 pesos al mes. Claro. Ya estamos hablando de otra canasta. O sea, de otro mandado. Pero, pero esto, ¿quién lo regula? ¿La Procuraduría? ¿Profeco? Sí, es a quien le toca. Porque, pues, nosotros no vamos a ir a... No, nosotros, este, nos están diciendo, o sea, nosotros en realidad no vamos a hacer nada, como, no somos un órgano operativo para ir a regularizar. Solamente que, como somos de mercado y comercio, tengamos en cuenta, seamos sensibles, de estar al pendiente de que la gente, pues, no recurra a la Profeco. O sea, nosotros personalmente no tenemos nada que hacer, ¿sí? Sino es estar, que nos manda el acuerdo legislativo, más bien. Entonces, que nos... Orientar a las personas. Sí, 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 sí. Eso es todo. Nomás yo quiero... Porque normalmente no hacen nada, no actúan, porque muchas veces no saben cómo hacerlo, cuál es la vía, cuál es el procedimiento. Claro. Sí, eso sería. Nomás, este, tomar en cuenta lo que nos llega del acuerdo legislativo y, este... O sea, nosotros hacerlo, ser voz de lo que ellos nos mandan. Hasta ahí llega. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el número, pasamos al número punto cuatro. ¿Es punto informativo? Bueno, pues, lo informativo es, uno, de que ya cambiaron el arco del... Pasaron un arco del tianguis al mercado. Este, tengo un audio del capitán, que no se pudo conectar con nosotros, del capitán de Daniel de Bomberos, para decirnos que, pues, está en mejores condiciones, tiene otra función de menos agua y creo que la gente lo está tomando más, de mejor manera. Ha sido más conveniente y también se tiene la opción de poner otro arco en una de las puertas que están en lo que es el adoquinado, ahí para la parísima, para que haya más entrada hacia el mercado. Esto, a raíz de la petición que hicimos, en conjunto en la sesión con lo que es, este, la Comisión de Salud. O sea, esa fue la respuesta que tuvimos, que para mí es muy buena, porque sí mejoraron en las condiciones del arco. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, otro punto barrio es lo que ya sabemos, el botón rojo, que, este, por las indicaciones las da el gobierno, esto, pues, genera incomodidad en todos y claro que nos duele, este, tener que vivir esto, pero es algo que, pues, ya estamos marcando una pauta para evitar otros contagios. ¿Se va a cerrar el mercado, Luz y el Carmen? No, eh, nos indicaron que se va a cerrar dos fines de semana, todos los días, que estaba Vido Migo, este y el que sigue. ¿Todo el día? Sí, todos los días, todo el día. Y en horario normal se va a cerrar hasta las 7 de la tarde. Ok. ¿Sí? Bueno, aquí el tianguis también, este, hay algo de controversia entre que ellos quieren abrir los suelos, pero con la indicación es cerrar tianguis, no por el día, sino por lo que representa un tianguis, no por cuestión de horario, ni de día, sino que representa cúmulo de gente. Entonces, esa es la cuestión. Una pregunta, Luz del Carmen, eh, los alimentos que se venden en el mercado, ¿se van a vender ahí adentro, se van a servir adentro, o va a entrar, como todos los restaurantes, únicamente para llevar? Mira, eso es algo que la mesa de contingencia lo está trabajando también, y la sugerencia es de que sea para llevar. Sí, esa es mi sugerencia también, porque fíjate que en ningún lado se aglomera tanto la gente para la comida como en el mercado. Claro, esa es la sugerencia. Y, este, bueno, pasando a otro punto, sería que ya se está poniendo fecha para, para la fumigación. Habríamos pensado que el 5 de noviembre, que es jueves, pero lo pasamos al sábado. Del 5 queda como el 8, creo, ese 8 de noviembre, para que cuando esté cerrado, pues se haga la fumigación, y no que tengamos que decir el jueves a las 2 de la tarde, pues les pierde a ellos la venta. El cerrado el sábado nos da el día entero para poder fumigar, y nos da el domingo para que no se mueva nada, y hasta el lunes de la mañana lleguen a hacer la limpia. Entonces, esto nos va a dar una, este, un margen muy bueno, es que la persona que nos está haciendo una propuesta de fumigación, es una persona que cuenta con todos los permisos correspondientes a lo que, a esta actividad de fumigación, y aparte, este, trae una propuesta para ellos, de que se esté fumigando cada mes, sobre todo el área de comida, para que sea continuo. Entonces, ella trae una propuesta de trabajo, en cuestión a precios, en cuestión a trabajo, y nos habla de garantía, eso es lo más importante. No sé si tengan alguna pregunta. Ya habíamos comentado algo, ¿verdad?, en la otra de la fumigación. Sí, no, está muy bien, y se acomoda este tiempo que, pues, por obligación tienen que cerrar, entonces, pues, es propicio para que se haga muy bien la fumigación, y se repose lo que se tenga que reposar, para que dé más resultados. Me parece muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, entonces, ya pasamos a la clausura, y siendo las 11 con 55 minutos, damos por clausurada la sesión número 14 de la Comisión Eglisa de Mercado y Comercio. Muchas gracias, y, este, mantendremos informados de todo lo que acontesta en nuestra comisión. Gracias. Gracias, Luz del Carmen. Hasta luego, Blanquilla.